Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Mac Vega, por fin tenemos iOS 11, por fin tenemos la gran actualización para nuestros iPhone, iPads y iPods y que nos traen muchísimas, muchísimas novedades y que vamos a ver aquí en el canal, pero como ya es conocido para los que nos sigan y para los que no os lo comentamos, nuestro canal se hizo sobre todo grande y conocido entre comillas porque traíamos y seguimos trayendo unos muy buenos vídeos de cómo actualizar vuestros dispositivos correctamente con todos los pasos para que la actualización sea perfecta y por también decirte que tenemos unos vídeos de cómo restaurarlos desde cero, es decir formatearlos para que tengas el iPad, iPod o iPhone como nuevo recién salido de fábrica y todo ello te lo explicamos con unos pasos muy sencillos, muy fáciles para que lo hagas desde casa gratuitamente y sin ninguna complicación. Así que tu primera elección será entre actualizar y formatear o restaurar desde cero, si no tienes problemas con tu dispositivo y va bien y no tienes ningún motivo por el que formatearlo, puedes actualizar directamente con este vídeo. Si lo que quieres es restaurarlo desde cero, formatearlo porque te gusta más o porque tienes algún problema y quieres eliminarlo con una buena instalación completa y limpia o lo que sea, tienes en la esquina o en nuestro canal el otro vídeo que vamos a subir conjunto con este de cómo restaurar desde cero. Siempre tienes la opción como digo de actualizar, ver qué tal va y luego restaurar. Restaurar es una opción que siempre vas a tener disponible en cualquier momento. Así que vamos a empezar este vídeo de cómo actualizar iOS 11 en tu dispositivo. Bueno y para comenzar este tutorial de cómo actualizar correctamente hemos de decirte que lo primero que debes hacer es tener en cuenta si tu dispositivo es compatible con esta nueva actualización. Los dispositivos compatibles son los que están viendo en pantalla que son en los iPhone desde el 5S, en el iPad mini desde el 2, en los iPad Air desde el Air, el Air y el Air 2 son compatibles, en los iPads nuevos de 2017 obviamente son compatibles, en los iPads Pro desde 2015 y en los iPod Touch desde la sexta generación. Si tus dispositivos son anteriores a esto no podrás actualizar y si son posteriores no tendrás ningún problema en actualizarlo. También antes de actualizar vas a necesitar ciertas cosas de antemano y debes dejar preparadas. Lo primero es tener el dispositivo o sea que es cual sea cargado al completo o por lo menos más del 50% o ya conectado directamente a la corriente. También vamos a necesitar de Wi-Fi en el propio dispositivo o por lo menos en el ordenador con el que esté haciendo este tutorial. También tienes que elegir de antemano cómo quieres actualizarlo, si vía Wi-Fi desde el propio dispositivo o mediante iTunes. Para hacer todo esto, dado que es una actualización potente, una actualización grande, te recordamos que vamos a necesitar como media hora para actualizar tu dispositivo como máximo. Si no dispones de este tiempo es mejor que lo dejes para cuando lo tengas y te tomes tu tranquilidad en hacerlo. Y por último necesitas hacer una copia de seguridad de tu dispositivo. Para hacer una copia de seguridad en tu Mac debes tener el dispositivo conectado como te estamos mostrando. En este caso vamos a hacerlo desde un iPad pero vale para los iPod, los iPhone, da igual el dispositivo. Y en vez de directamente actualizar vamos a copia de seguridad. Y aquí podemos hacerla en iCloud o en el propio ordenador. Yo aconsejo en el ordenador si tenéis muchas cosas para que iCloud no se os llene, pero podéis hacerla donde queráis. Y además poder cifrarla, es decir ponerle contraseña a cualquiera de las dos. Pero ojo, recordad cuál es esta contraseña para el futuro por si acaso se os olvide. Una vez tenemos esto simplemente le damos a realizar la copia ahora y veremos que nos va a aparecer la fecha de actualización o de esta copia, si no la hemos hecho ninguna vez, en nuestro ordenador. Y como digo también podemos hacerla en iCloud. E incluso con estas copias, si el dispositivo se fastidia o lo formateamos o lo que sea, podemos restaurarlas como se verá en otro vídeo. Estas copias son importantes independientemente del dispositivo en el que nos encontremos por si pudiera pasar algo aunque estas actualizaciones están más que probadas. Y además puedes restaurarlas y utilizarlas en cualquier momento. Una vez tenemos esto le damos simplemente a actualizar. Como estamos viendo ahora vamos a hacerlo mediante el ordenador, mediante iTunes, que recuerdo vale tanto para PC como para Mac este tutorial. Y podemos aquí ver todo el contrato, ver las actualizaciones nuevas, etc. Pero nosotros le vamos a dar a aceptar y las novedades las veremos en otro vídeo aparte que te recomendamos ya que vayas a ver. Una vez tengamos esto, deberemos dejar que nuestro wifi o nuestro internet descargue el software. Esto depende de vuestra conexión a internet y también si estáis en las primeras horas de esta actualización de cómo estén desaturadas las líneas y los servidores, pero va más o menos rápido, sobre todo en estas primeras horas que estoy haciendo el tutorial. Una vez haya terminado de descargarse, se irá directamente todo al iPad y iTunes y el ordenador harán directamente todo en vuestro dispositivo y simplemente os dejará un pequeño asistente para terminar, que es muy sencillo y casi no necesita explicación. Si en vez de por ordenador queréis hacerlo mediante el propio dispositivo o no contáis con un ordenador, también podemos hacerlo. Al finalizar, si lo hacemos mediante iTunes, veremos un mensaje como este, pero si no, vamos a verlo en el propio dispositivo. Si queremos hacerlo mediante el propio dispositivo, sea iPad, iPhone o el que sea, deberemos ir a General y dentro de este, con el wifi activado, eso sí, darle actualización de software y como vemos ya la tenemos por aquí. Podemos ver en más información todas las novedades que nos trae iOS 11, como un Siri más inteligente, una cámara que lee códigos QR, mejoras en fotos, etc. Es decir, un sinfín de actualizaciones y de mejoras que nos trae iOS 11. Todo esto también digo, ya aquí de paso, que depende un poco del dispositivo con el que nos encontremos, pero en principio trae todo esto. Bien, ahora lo que nos importa no es ver todo esto, que lo veremos como dije antes, en un vídeo aparte, sino actualizar el propio dispositivo. Así que vamos a salir de aquí y le vamos a dar a descargar e instalar. Introducimos nuestro código y una vez tengamos puesto el código, se nos aparecerá el siempre ya conocido contrato de aceptación y demás. Una vez lo tengamos y haya terminado toda la barra, no deberá aparecer algo como esto. Introducimos, como siempre dije antes, el típico asistente de vuelta a conexión de las contraseñas, de iCloud y demás. Un asistente muy sencillo, no vais a tener ningún problema en seguirlo y que incluso podéis omitir todos estos pasos para ir directamente al final y luego ponerlo. Una vez haya terminado este asistente, el iPad empezará a configurarse. Si es con iCloud, tardará un poquito más. También depende de vuestra conexión Wi-Fi, dado que el iCloud debe conectarse y empezaremos a utilizar nuestro iPad con todas las novedades. Y bueno, ya con esto tenemos actualizado nuestro dispositivo y como vemos, ya el propio iPad nos invita a ver las nuevas novedades que nos trae iOS 11 y que están muy muy bien. Pero el proceso no ha terminado, aunque parezca o a todos nos parezca que ha terminado. Y hay unos pequeños consejos que te vamos a dar después de actualizar tu dispositivo. El primero es que dejes descargar completamente la batería y luego, cuando el dispositivo se apague, le hagas una carga completa hasta llegar al 100%. Esto se hace para que iOS reconozca toda la batería y así no tengamos falsas baterías o falsos porcentajes de batería, etc. Y así los datos de indexado de la batería se carguen completamente. Y hablando de indexado, que es que el sistema llegue a todas partes, debes dejar tu dispositivo sin usarlo al menos durante 20 minutos después de haberlo actualizado. Podemos utilizarlo, no hay ningún problema, pero sí que notaremos que algunas cosas tardan mucho más en cargar. Y esto es porque el sistema se está indexando, es decir, llegando a todas las partes del dispositivo y cargando algunas cosas que no se cargan mediante la actualización, sino una vez el dispositivo se haya actualizado. Y también, a raíz de esto, te decimos que durante 2-3 días es posible que notes que tu dispositivo no va tan rápido como iOS 10. Esto se debe a que, para empezar, iOS 11 es una versión que acaba de salir y todavía necesita de mejoras, estabilidad y demás que se lanzarán en próximas versiones. Y además también porque el sistema sigue cargándose y compilando algunos datos durante 2-3 días. Pasado este tiempo, ya notarás que tu dispositivo empieza a ir más fluido, así que al principio tenle un poco de paciencia. Y si ves que tu iPad o tu iPhone o lo que sea todavía no va como quiere o tiene algún problema, siempre puedes irte a la esquina o a nuestro canal y ver el vídeo de restaurar desde cero tu dispositivo. Y bueno, nosotros nos quedamos por aquí mirando las novedades de iOS 11, novedades que vas a tener si no las tienes ya en un vídeo y que puedes ir a la esquina o al canal a comprobar y a ver para que aprendas todas las novedades y le saques el máximo provecho a iOS 11. Te recordamos que también puedes restaurarlo desde cero y que si tienes más dispositivos también tendrás otros vídeos en el canal para actualizar el Apple Watch, porque hoy sale también WatchOS 4 y la semana que viene tendrás el de Mac High Sierra. Te recomendamos que vayas al canal si no te los hemos puesto en la esquina y los busques porque seguro, seguro que ya estarán por ahí o estarán al aparecer. Nos despedimos sin antes pedirte que te suscribas, nos des un like, comentes y compartas este vídeo con tus amigos si te ha sido de utilidad. También te resolvemos algunas dudas en comentarios y nos vemos en los próximos vídeos de Apple. Nos vemos aquí en tu canal de tecnología favorito, nos vemos en Mac Vega. ¡Gracias!